Hemos estado recorriendo junto al Intendente Carlos Urquiaga en José C. Paz una obra que es extraordinaria, que es el desarrollo del polo productivo aquí en el distrito. Es importante mencionar que es un distrito de 54 kilómetros cuadrados, 7.400 cuadras, 1.600 cuadras de pavimento urbano que han podido desarrollar. Tenemos 3.000 trabajadores con distintos programas sociales, desde Argentina Trabaja, ellas hacen, que tienen un vigor y un desarrollo espectacular. Entonces, acá hemos podido observar las 7 naves a través de todo un programa de recuperación de este área urbana que tiene la dimensión de un proceso de capacitación de los trabajadores y de inclusión y de inserción social y laboral. La verdad es que estas 7 naves permiten identificar desde la producción de ladrillos hasta lo que significa adoquines, la producción de tejidos, de una serie de elementos que son insumos utilizados por el municipio para obras, desde plazas, plazoletas, calles, veredas, obviamente también para la construcción de viviendas, también la reparación de bancos, el desarrollo de sillas, en fin, digamos, o también el desarrollo de plantines en virtud de una demanda de casi 85.000 árboles para el distrito. Creo que ha habido un avance extraordinario en estos 3 años de gestión. Nosotros creemos que para el primer cuatrimestre del año próximo están en condiciones de inaugurar lo que será este polo productivo con 15 naves, 15 naves que tendrá 3.000 trabajadores activos con distintos niveles de producción, no solamente para el municipio, sino para la comercialización. Eso implica entrenamiento, capacitación y nosotros vamos a ayudar mucho. Aquí, obviamente, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha puesto un gran desarrollo en términos de esfuerzo y creatividad, pero también Alicia Kirchner como Ministra de Desarrollo Social proveyendo todos los elementos necesarios y a su vez también el financiamiento de Argentina Trabaja y el programa Ellas Hacen. Eso implica la dignidad de las personas humanas. Eso significa que muchos de nuestros trabajadores que estaban excluidos socialmente hoy tienen dignidad. Dignidad significa elevación moral. Y una persona cuando trabaja y obtiene un ingreso genuinamente fruto de su esfuerzo, genera también la perspectiva de una calidad de vida. Las personas logran realmente un desarrollo pleno. Estamos también con la gente de Gendarmería Nacional, que son 184 agentes también distribuidos en el distrito. Y lo que hemos visto, lo que ha hecho Carlos Urquiaga en su gestión ha sido extraordinario. Y también la gestión de los últimos 11 años en el distrito. Vemos desde el pavimento urbano, viviendas, que son más de 6.000 viviendas las construidas aquí, todo lo que ha significado el desarrollo del distrito de José C. Paz. Por lo tanto, nosotros saludamos y felicitamos esta idea extraordinaria de constituir un polo productivo. Y por instrucción de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vamos a trabajar en un desarrollo más claro, autónomo, genuino, y nosotros estamos para ayudar. Por lo tanto, por eso es el motivo de mi visita y por eso quiero felicitar a Carlos aquí. Creo que es la síntesis de todo este proceso de transformación que inició Néstor Kirchner, que lleva adelante la Presidenta, que tuvo a Alicia Kirchner del Ministerio de Desarrollo Social como una fogonera permanente de todo este proceso. Y esto es lo que ha hecho el Estado Nacional. Estas son políticas nacionales. Un intendente es simplemente un intermediario en todo esto. Estos son los que permiten las políticas nacionales cuando promueven inclusión, cuando promueven desarrollo y equidad. Así que estoy feliz compartiendo con el Jefe del Ministro de Gabinete toda esta recorrida. Nos alegra mucho contarlo acá con su visita permanente. Siempre estuvimos acompañados desde el Gobierno Nacional. Y bueno, seguimos haciendo humildemente nuestro aporte. Esto lo hacen trabajadores hombres y mujeres que se levantan todos los días y que vienen a trabajar. Y repito una vez más, las políticas de inclusión social con desarrollo logran esto y es lo que estamos viendo en la Argentina en esta década ganada. ¡Gracias! ¡Gracias!